Porque, por favor, nos graben. Grábenos, compañeros, porque, mire, desde las elecciones en el Estado de México, Alito Moreno ha venido amenazando a Alfredo del Mazo con que lo van a correr, ha venido como que atacándole y etcétera. Pero, pues, al hablar de del Mazo, estamos hablando de una dinastía precisamente del Partido Revolucionario Institucional. Su abuelo fue gobernador del Estado de México. Su papá fue gobernador del Estado de México. Es de los principales representantes del grupo Atlaco Mucho. Bueno, Atlaco Mucho. En mi opinión, su familia tiene más hegemonía en el PRI que... La familia del Mazo tiene más hegemonía en una uña en el PRI que Alito en todo su poderío, ¿no? No han podido sacar a Alito Moreno, pero ¿quién es Alito Moreno? Es el vato que ha destruido al partido. El héroe nacional que ha conseguido, pues, evitar que el PRI tenga poder. Este héroe nacional que usted tiene en pantalla consiguió que el PRI se deshiciera de varias gubernaturas, alcaldías, senadurías, diputaciones. Este héroe nacional que usted tiene en pantalla ha provocado, pues, la caída del PRI absoluta. Muchos PRIistas han intentado sacarlo del partido, no lo han conseguido. Y, pues, ante esto, simple y sencillamente, se han salido como Miguel Ángel Osorio Chong, por ejemplo. Han buscado, pues, separarse de él, como, aunque sigue siendo PRIista, pero está separado de él. O sea, ahí está el infame de Roberto Madrazo, ¿no? Impresentable de Roberto Madrazo. O el impresentable de Ulises Ruiz, que, según esto, hoy va a presentar su candidatura independiente ante el INE, ¿no? Así son los PRIistas. Miren qué mal que hoy, desafortunadamente, me puse este polo rojo. No tiene nada que ver con el PRI, ¿eh? Mera coincidencia que hoy me lo puse, pero... Pues así son, ¿no? Y ahora sale Alito con la chistosada de que, debido a la sumisión de Alfredo del Mazo con López Obrador, están analizando expulsarlo del PRI. ¡Le harían un favor, Alito! Alito Moreno, expulsen a Alfredo del Mazo y le hacen un favor. Porque, imagínense, ¿no? Hay otros PRIistas que se salieron de, pues, idea propia, porque ya no aguantaban la situación ahí, porque saben que es un partido perdedor a punto de perder también el registro, ¿no? Esa es la realidad. Lo hizo, le digo, Miguel Ángel Osorio Chong, o el exgobernador de Hidalgo, Omar Fallad, que hasta se puso a bailar ahí. Tendrá ese video de cómo bailaba Omar Fallad cuando finalmente se despidió del PRI, don David. Híjole, un video bien... Se lo vamos a buscar por ahí, pero... Que es para fregar la retina a cualquier persona, pero que muestra la felicidad de muchos políticos al abandonar el PRI, porque no les da... No les da nada a ese partido, pues, ¿no? Gracias al héroe nacional, Alito Moreno. Entonces, le digo yo a usted, Estos señores que se salieron del partido pueden, pues, pueden ser asumidos como traidores y lo que usted quiere. Imagínese usted que pongan al Prado del Mazo como la víctima expulsada del PRI que de pronto llega a Morena. Ah, pues ahí sí me voy de espaldas, ¿eh? Y le estoy buscando el video de Fallad Bailando, don David, para que lo tenga por ahí. Es muy fácil encontrarlo. No, pues, nada más se le pone una ahí en las redes y va a salir por ahí. A ver si lo encuentro. Pero el punto es, señores y señores, ya lo encontré. Pero es que tiene tipografía ahí. No me sale, hombre. A ver, compañeros, échenme la mano a buscarlo, para que vea usted al PRIsta arrepentido. Lo que es un PRIsta arrepentido que busca irse del partido. Le digo, lo preocupante de todo esto es que efectivamente de pronto empecemos a ver supuestamente en la izquierda o en los partidos progresistas a este tipo de perfiles. Que llegue de pronto el héroe del mazo, ¿no? Expulsado del PRI a Morena. Bueno, pues, ahí sí nos vamos todos de bruces, ¿no? Así de sencillo. Y que esto de que salga Alito Moreno a amenazar con que va a correr a Alfredo del Mazo, pues, es de risa, ¿no? De risa loca. De verdad. Le convendría, en todo caso, su misión del presidente López Obrador, pues, ajá, y luego, ¿no? Pero bueno, ahí están las amenazas de Alito Moreno. Debe de estar del mazo bien preocupado ahorita, pensando en qué. Dice, ay, en lo que pienso a qué isla del Caribe o del Pacífico Sur me voy a ir a disfrutar mis millones de dólares que tengo por ser multimillonario. En lo que estoy, estoy bien angustiado de que Alito me quiera sacar del partido. bien angustiado. Pobre de mí. Le digo, le haría un favor en todo caso, ¿eh? Y esto le digo, esto ocurre después de que el presidente López Obrador asistiera ayer al sexto informe de gobierno del fantasma que desafortunadamente todavía gobierna el Estado de México por días, ¿eh? El 15 ya deja el cargo, llega la maestra Delfina Gómez, pero, pues, este es el señor que solamente se aparecía cuando había reflectores. Eh, el presidente, vamos con el presidente y le dedicamos esto de vuelta. y le dedicamos a la maestra a la maestra y le dedicamos a las